Allá donde hay viviendas y donde hay oficinas, que la gente está apagando la luz. Y eso es muy positivo. Apaguen la luz. Es más, por ahí me llegó la información de que se está incrementando la demanda de linterna. Claro, ¿por qué si tú te levantas a las 3 de la mañana para ir para el baño? Tienes que prender todo ese poco de luces. Entonces, compadre, ponga la linterna ahí en la mesa que llaman de noche, ¿no es? Se va para el baño. O yo por allá un ruido y va a ver qué es. Linterna en mano. Cha, 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 para el baño. Tranquilo. Tomar todas las medidas con conciencia. Conciencia, conciencia que el problema es mundial, es de orden mundial. Y a nosotros nos está afectando por distintas razones. Una de ellas es el incremento del consumo. Miren ustedes esto.